Los zuavos son soldados franceses y son muy valientes, así que cuando organizamos la compañía de Springfield pensamos que seríamos zuavos. Lo va a hacer. Por la mañana, pero no se lo digáis a nadie, es un secreto militar. La guerra de veras no es para niños, aunque esta no sea una guerra de veras.